Tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayo del poco Y yo solo sé que montaron En el ghetto hay party, todo el mundo es free party Estamos de un rastafari, ya perfecto ese party Mamá, comienzo el pajé y estoy de safari Dije, no le baje, póngala después, güey, queda ahí Ese culo es tequilate, se te nota los pilates Con tus ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... ¡Suscríbete al canal!